Hoy os voy a explicar con qué cámaras grabo mis vídeos Me dijeron que haciendo el tonto se ganaban visitas También me dijeron que se ganaban visitas Enfocando bien También me dijeron que haciendo planos de relleno se conseguían más visitas Tío, Andrés, ¿te quieres callar ya y empezar con el vídeo? Oye, tío, que es mi canal, ¿vale? Yo haré lo que a mí me apetezca Tío, Andrés, es que pareces tonto aquí con las dos cámaras Bueno, es bien, eso tienes razón Vamos con el vídeo Gracias Bien, chicos, pues en el vídeo de hoy voy a explicaros qué cámara uso en cada caso Como muchos sabréis, tengo varias cámaras con las que grabo los vídeos para YouTube Una es esta cámara, que es la del móvil Otra es la GoPro, que es esta de las... Desde la que me estáis viendo ahora mismo Y otra es la Canon, con la que estoy grabando Que me estáis viendo ahora en pantalla, vamos Bien, pues lo primero os voy a explicar para qué uso esta cámara Esta cámara la uso básicamente cuando me voy por ahí a hacer alguna sesión O alguna cosa y quiero grabar todo O ya sea en primera persona porque me la puedo poner en la cabeza para grabar en primera persona lo que estoy viendo O si quiero grabar cualquier cosa de... pues... de timelapse o cualquier historia de esas Es una cámara pequeña que te puedes llevar a cualquier lado Que tiene un potencial de grabación muy muy alto Y suelo grabar a 1080 o a 2,7K Y siempre no menos de 25 FPS Esta cámara la uso también sobre todo para cuando me quiero grabar algunos vídeos en casa Por ejemplo, como si fuera una webcam Pues en vez de usar la webcam del ordenador que es puro SIDA Pues pongo esto y me grabo con esto Es una cámara que también tiene buena resistencia a situaciones de poca luz Y pues esta es la que uso en ese tipo de situaciones Luego la cámara del móvil Que con la cámara del móvil tenemos un pequeño dilema Porque podemos usar la frontal o podemos usar la trasera Cuando yo quiero y tengo... es muy importante para mí ver lo que estoy grabando Lo que hago es usar la frontal del móvil Usando la frontal del móvil lo que consigo es que me puedo ver a mí mismo Y puedo grabar en calidad de 1080 Bien, ¿cuál es el inconveniente de usar la cámara frontal del móvil? El inconveniente es que tiene muy buena calidad Pero lo que pasa es que como estáis viendo el vídeo no está estabilizado Es decir, si yo doy pasos o muevo un poco la mano esto se mueve muchísimo En cambio, si nosotros usamos la cámara trasera del móvil Lo que conseguimos es que como el iPhone tiene la cámara trasera del móvil O sea, está estabilizada Conseguimos este resultado Como veis este resultado es mucho más estabilizado Mucho más bonito Mucho más suave Y con esto pues puedes andar Puedes grabar tus vlogs de manera mucho más mejor También el móvil lo uso para grabar situaciones en las que no voy preparado Es decir, no me he llevado una cámara O mi cámara no tiene batería para poder grabar Pues grabo con la del móvil Y la verdad que quedan... De hecho hay vídeos de YouTube que no sabríais distinguir Si los he grabado con el móvil o los he grabado con una cámara Y por último pasemos a la cámara con la cual estoy grabando ahora La cámara con la cual estoy grabando ahora Es la cámara que más conocéis en el canal porque es la cámara con la que más grabo vídeos Es la cámara que uso para grabar vídeos dentro de casa Ya que no es una cámara que tenga estabilizador No es una cámara que grabe a más de 1080 Pero la dejo en un trípode en casa La dejo estática Y me puedo grabar vídeos en casa bastante guays ¿Qué es lo malo de esa cámara? Que no tiene una entrada para poner un micrófono externo Por lo tanto me tengo que fiar del audio que esté cogiendo la cámara ahora mismo Es una cámara que también usaría para grabar cortometrajes La pondría en un estabilizador Porque ya os he dicho que esta cámara con la que estáis viendo ahora Que es esta Esta cámara que estáis viendo No es estabilizada Pues bien para resumir Para grabar vídeos en sesiones o fuera de casa Suelo utilizar el móvil o la GoPro Y para vídeos dentro de casa o cortometrajes Suelo utilizar la DSLR Así que nada chicos Un vídeo cortito Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Si es así ya sabéis Dadle like Compartidlo con vuestros amigos Y no se os olvide suscribiros Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Sabéis de esos días Que nada te sale bien Bueno pues se termina de grabar Y he hecho el plano ese Súper absurdo que habéis visto Digo Voy a grabarlo Y luego lo meto al principio del vídeo Queda bonito Y bueno Bueno Adiós